Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre Grace, sobre la novela que estoy escribiendo desde hace ya años y años y años Hoy me siento aquí con Patri, que ya la conocéis porque es mi super socia, bueno han salido varios vídeos, vlogs, Halloween, en todo Sí, en todo lo que yo te llamo, Patri, sí, vengo, me apunto Entonces, como hoy estábamos aquí trabajando en la novela, tenemos aquí un montón de papeles, spoilers y cosas Pues dije, oye, vamos a grabar un vídeo de question and answer sobre la novela, así que os pedí que me dejarais preguntas en Instagram y vamos a responderlas todas, de un y dos, al final hay bastantes Así que, nada, vamos a empezar Let's go Inc to read nos dice, bueno me pregunta, ¿estás nervioso ahora que se va acercando la fecha de tener la lista? ¿y cómo se te ocurrió la idea principal? A ver, a ver, perdón porque me estoy tomando una strepsil porque me duele un poco el cuello O sea, la pregunta es, ¿estás nerviosa o estás estresada? Estoy estresada, nerviosa no, o sea, realmente yo pensaba que me iba a dar más cosas el hecho de, jolín, he escrito un libro y la gente lo va a leer, ¿sabes? O sea, si quieras o no te da cosas, pero no, nerviosa no, de hecho quiero ya ¿Acabarlo con todo? Sí, 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 porque además como es mi trabajo final de grado tiene como ahora más presión y más estrés añadido, ¿sabes? Pero no, en verdad es más emoción y ganas de terminar ya que otra cosa, pero nervios no Y que como se me ocurrió la idea, a ver, esta historia viene de un anorraimo, que es el reto de escribir una novela durante el mes de noviembre Pero yo tuve un sueño, esto creo que te lo conté o no I had a dream Tuve un sueño de una escena de una chica entrando a un hospital acompañando a un chico en una camilla O sea, en plan, los dos, el de la camilla y la chica en plan súper kinkis Y diciéndole al médico el parte de estos y ya está Esa, o sea, ya está, de ahí sale todo De ahí me desperté, además me acuerdo que me desperté y que eran como, no sé, hasta las 4 de la mañana porque tenía pis Fui al baño y le estaba dando vueltas a esto y tuve que coger el móvil, abrir la destonotas y apuntarme la idea y apuntarme el de esto Y de ahí, luego me puse ahí a... Y salió la... Oye, que tan mal, ¿no? ¿Qué te parece? Oye, pues muy bien, yo no lo sabía, ¿eh? No, que bueno No, no te lo he contado Freya Johansson Sorry ¿Es romántica? Tiene una chispita de romántico Pero no, o sea, definirme... No No, no la definimos como romántica No, no la definimos como romántica Tiene momentos cursis Sí Cookies Pero no es una historia romántica Para nada Solo romántica, para nada No, no, no Verónica M. Bueno, pregunta de qué se trata la historia A ver, creo que os explique un poco de qué iba A ver, en una frase sin spoilers Hace mucho... Bueno, en una frase... No Sí, sí, en una frase Oye, Cazando a Grace es la historia de Grace Punto Ya Ahí se queda Vale, Verónica M. Y hay más gente que también ha preguntado lo mismo Es básicamente que de qué va la historia Pues la historia es la vida de Grace Que es una chica normal Que intenta compaginar su vida con Liderar una de las bandas más peligrosas de la ciudad O sea que sí, aquí hay un poco de... Ah, de jaleo Acción Un poco, dice Hay mucha... Bueno, es que es una novela de acción Es una novela de acción Con un toque de romance Un toque así como... Muy leve Pero sí, básicamente es acción Bueno, Michelle Saez38 también nos preguntaba Que cuál es la trama de la novela Acabamos de responder Y que vive en Puerto Rico Y que si la tendré para poder adquirirla allí Vale, en principio la novela De momento solo tengo plan de sacarla en versión digital Por lo tanto la podéis comprar desde cualquier parte Entonces esa es mi intención Si a la larga la hago en papel Pues no tengo ni idea de lo que haré Pero de momento En principio todo el mundo podrá... De momento está... Para todo el mundo Para todo el mundo, sí Sí Ya os explicaré más adelante cómo lo voy a sacar Y en qué plataformas Pero en principio podréis Ariadna Bujostudis Pregunta que cuál es el género de la novela Bueno, acción Crianza mágica Nos pregunta en qué época está ambientada Pues ahora Actualidad Sí, en el momento actual En el momento presente Chris P... Lid... Chris P... Lid... 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 Pregunta ¿Utilizas alguna plataforma de autopublicación? ¿O vas a probar con alguna editorial? Bueno, como sabéis el diario Bullet lo saqué con Planeta Bueno, con Zenith Entonces para esta novela no estoy... Estoy preparando la autopublicación Porque es básicamente en lo que consiste mi trabajo final de grado Y no, no creo que vaya a colaborar con otras editoriales Porque el nivel de control y de gestión y libertad que tengo con... A la hora de autopublicar es mucho más mayor que no trabajando con una editorial Así que de momento voy a probar con la autopublicación Y a la hora de autopublicar no estoy trabajando tampoco con ninguna empresa Sino que me lo estoy guisando y montando yo sola Bueno, con mi socia... No, no, sola, sola No O sea, estoy corrigiendo... O sea, estoy contando por ejemplo con Pati, con algunos amigos y tal Pero todo el proceso de... Tanto de preparar el libro como de generar el ebook y las plataformas y todo esto Me lo voy a hacer yo O sea que... Autopublicación... Pura y dura El Prieto... El Prieto-esque... Que cuando sale... Bueno, no voy a decir fecha concreta porque aún no la tengo decida Cuando ya tenga fecha os haré un vídeo especial y os anunciaré de todo porque... Por aprox Varemos... Aprox Verano, principios de verano Sí Sí, sí Principios de verano Ana Free Mommy nos dice Tengo ansia de saber de Grace, ¿para cuándo está la lista? Pues lo mismo, principios de verano Que no os preocupéis porque os haré un montón de hype Anda que no llevo haciendo hype ya de Grace Pues haremos mucho más, mucho más Y os iré contando detallitos y cositas O sea que tranqui Me parece guay esta Vale, Bitácora Imp dice ¿Tienes idea de hacer una versión ilustrada? Ahora pues... Pues no, pero... Ya no estáis liando Ya no estáis liando No, porque no sé Ya no la sabéis al principio de verano No, que sí, hombre No Versión ilustrada en septiembre No la había pensado, o sea, porque yo... O sea, dibujar no, pero... Bueno, quizás más que... Manga no, pero me imagino en plan novela gráfica Como novela gráfica sí que... Cuenta las peleas y tal Buah, eso sí que lo veo No, no lo había planteado, eh Pero es buena idea, gracias Laura Aural pregunta que ¿Cuántos capítulos tiene? Y que si haré una secuela A ver Capítulos ahora mismo tiene 20 A lo mejor acaba en 21 A lo mejor acaba en... No, no, 20, 20 Bueno, sí, casi seguro acabará con 20 el manuscrito Que si haré una secuela Seguramente Seguramente O sea, la historia está planteada para... Se puede acabar en el primer libro En caso de que se me gire la olla Y no quiera mantener la historia Pues puede ser un libro autoconclusivo O puede continuar En principio la intención es que continúen Pero de momento We'll see ¿Cuál es el enfoque que le estás dando a la novela? Esto lo dice... Señoras sonrisitas ¿Cuál es el enfoque que le estás dando a la novela? Enfoque en el sentido de... ¿A qué te refieres? No, no Supongo que de tema o algo así Bueno, pues lo he dicho Es una novela que sigue la historia de Grace Que... Pero eso es una chica un tanto peculiar, eh Grace Es una chica que le gusta mucho pelear Y es muy buena peleando Ahí lo deja Exacto Y entonces el enfoque... Pues nada Eso Es que además mira la siguiente pregunta también Maite0017 también nos... Bueno, pregunta que si tiene algún mensaje En sí No hay un mensaje de trasfondo O sea, no he creado la historia pensando en transmitir algo en concreto Pero sí que creo que hay como diferentes valores Como por ejemplo la familia El de esto de proteger a los tuyos De mucho en plan tus amigos Tu círculo Eso sí, o sea El de esto de familia es algo como muy importante en la historia en general Y luego también Un poco así de... El sacrificio personal Por parte de la protagonista Por el... Sí Bueno, me voy a negar Porque soy un spoiler Por el esto que no puedes decir Exacto O sea, no tiene... No tiene algo así de trasfondo Si, no tiene como una moraleja de... No La historia pasa por esto Porque al final serás feliz si haces esto No No Simplemente es la historia de Grace que se va desarrollando y ya está Pero sí que hay como... Sí que hay... Tiene valores Que acompañan básicamente a los personajes A las personalidades que tienen ellos Sí, como un... Next Andrea pregunta que por qué le he puesto Grace Y no lo pecia Pues la verdad es que el nombre O sea, nombres es una de las cosas que más me gusta poner En plan las historias Tengo como un documento eterno de 30.000 nombres diferentes Que... Los ha metido en esta novela No, hombre, no No, porque el resto de nombres son muy random todos Vais a flipar con lo de nombres que hay Pero a ver, o sea De hecho la historia Antes de que tuviera el título este que tiene ahora El manuscrito y todo era Grace y Matt Porque no tenía historia Spoiler, spoiler No tenía... No, tío Mate es otro de los protagonistas O sea, que no tenía un... Un de esto definido Pero... El nombre era importante Pero a ver Es que no sé No sé por qué Grace Es que es bonito Me salió Pero ya veréis Como dice bien Patrim Hay un montón de... Muchos Tenemos un mix de nombres Y demás de muchas nacionalidades diferentes Sí Next Vale MonseRD19 Pregúntala ¿Vas a publicar en alguna plataforma cuando esté lista? Sí Esta es la intención de mi trabajo A final de grado Entonces En principio Ahora mismo estoy haciendo la fase de investigación Pero casi seguro la vais a tener en Kindle O sea, para Amazon Y luego también tengo intención de crear un ebook abierto Para que lo podáis conseguir a través de mi página web Pero A la larga quiero publicarla en más redes En más redes En más plataformas como Apple y demás Pero de momento Estas son las primeras opciones Dani Graham Pregunta Ah, Leo Alguna parte que te hubiera gustado incluir Pero no la terminó De calzar Bueno, hay una parte de salseo Que tampoco me voy a enrollar mucho por este lado Que Bueno, hay varios Es que Claro Es que no lo puedo decir Porque no ha terminado de entrar en este libro Pero puede ser que entre en el segundo Así que tampoco lo voy a decir Pero hay una parte de salseo Así De plan cotilleo Rollos Sí Ah Rollos así Que lo quiere meter Pero es como Ahora mismo no me cuadra Exacto Pero está escrito Porque tampoco es acción-acción Porque es Es que Es salseo Es para darle un poquillo de gracia al asunto Es muy divertido Pero entre tanta tensión Pues no quedaba bien meterlo Ahora no, no Pero lo tiene escrito Y listo para meterlo en cualquier sitio Exacto O sea que quizás Si Me decís Venga Hacer una segunda parte Pues ahí lo podamos aprovechar Perdón Exacto No lo voy a decir Por si un caso No vayamos aquí Pero es salseo Sí, es salseo básicamente No es Bueno, también la parte del Es que tampoco lo puedo decir Dímelo, dímelo Así Pero no he tenido nada Perdón De Sí Vale Sí, sí Eso es muy guay Además también tengo una parte escrita Eso y mola Y tampoco me ha cuadrado aquí Porque es que si no el libro Se nos iba a las 200.000 palabras Es too much Pero Eso sí Eso sí Que si lo hago Lo escribo Pero bueno Ya Venga Siguiente ¿Turista andaluza dónde está? Ah, jurista Jurista, perdón Le digo turista ¿De qué va? Así a modo resumen Igualmente voy a leerlo Sí o sí Perfecto Vale, bueno Pues esto que hemos comentado Es la vida de Grace Y todas sus aventuritas Vale ¿En Cuasó? Sí ¿Te sentís identificada Con el personaje de Grace? No sé si es argentino Ni todo el acento argentino Yo creo que sí ¿En qué? Sí se puede decir ¿Tú crees que me parezco a Grace? O sea, a ver A ver cómo explico esto No sé si te pareces a Grace Pero cuando yo lo estoy leyendo Te imagino a ti como Grace No sé si tiene sentido Lo que acabo de decir Pero, ¿sabes? Te imagino a ti On fire luchando por la gente Ya, sí Es que a ver Si yo supiera Yo también me peleaba ¿Sabes? Porque a mí es una cosa Que me gusta Obviamente Si no no hubiera escrito La historia de estas cosas Pero no A ver No está inspirada en mí O sea, siempre Cuando escribo Hay cosas que obviamente Es porque en plan Pues las cosas que me gustan Es de las cosas que me gusta escribir O cosas que A ver Un pequeño spoiler Sale algo relacionado con Japón Pues ella está estudiando japonés Pues hay una pequeña relación Pero no quiere decir Que ella vaya por las calles Pues No Creando jaleo Ni trabajo en la pastelería tampoco No, pero me gusta mucho la repostería Son estos detalles Que dices de cosas así O el mar Que sí El mar también sale mucho El mar también es una cosa Que es muy importante para mí Entonces No es tan inspirada en mí Ni nada Pero tiene como pequeñas cosas La historia en general O sea, esa chica Algo Mil preguntas Vale, vale, vale Seguimos con MQA solo Te dice ¿Cuántos posibles finales Te imaginaste? ¿Cuántos llevamos ya? ¿Tres diferentes? No lo sé, Karin Sí, yo creo que sí No lo sé Es que además Es lo que os digo Que como la historia Ha variado mucho Pero Hace nada Me iluminé con el final Y Si se hiciera una película De tu libro ¿Qué actriz te gustaría Que interprete a Grace? Esta la sabes Esta la sabes Sí, pero últimamente No me convence tanto Porque me parece demasiado Tiene cara de demasiado buena niña No me parece lo suficientemente Para ser Grace Pero bueno Lily Collins Pero es una buenísima actriz O sea A mí me gusta mucho Me cae muy bien Pero sí sería Si tuvieramos presupuesto Y de esto Y de esto parte la película Lily Collins Es más Os voy a decir una cosa Que esto ya creo que lo he contado En algún vídeo Que cuando estoy escribiendo Una historia Yo siempre me hago Fichas de personaje Para ponerles En plan la edad Fechas de cumpleaños Cosas que les gustan En plan Sí, un poco de descripción De cómo es Entonces lo que hago siempre Es intentar buscar fotos Quieras o no Acabas buscando fotos En plan de actores O de esto Entonces por ejemplo Grace Es Lily Collins Luego hay otro personaje Que es Ronnie Que ya lo veréis en la historia Y Ronnie es Ronnie De Jersey Shore Este que os voy a poner por aquí Porque es que O sea Es que me vino el nombre Yo primero puse el nombre Y luego dije Este Es que además es él Es que lo veo Lo veo en mi cabeza Es él Pues este Madre mía Y luego por ejemplo Hay otro personaje Esto también lo puedo decir Que es Alec Que el Esto también También es muy así En plan Nombre de actor Que es el No me recuerdo Como ha sido igual Bueno Es este chico de aquí Que es el que hace Del personaje de Alec En Shadowhunters Que ahora no me acuerdo Como se dice Pero este chico También me encanta Y es muy mono Y es que también veo a Alec Así Cien por cien Entonces como Venga Dale Ya ¿Hay perros en tu libro? No Es la primera historia Que escribo donde no hay perros Pero ni mención Nada Ah es bueno Si hay perro loco Pero Es verdad Si hay perros Bueno No pero no A ver ¿Hay perros en tu libro? Si Bueno sale un perro Pero En este sale un perro Pero no tiene nada Que ver con la historia Es un momento Simple así En plan Pero no No hay perros De hecho cuando me he leído esto Digo Que raro No he puesto perro Porque en todas las historias Siempre hay perros O hay lobos O Vale Si Grace existiera Si Grace existiera Miraría tus vídeos de Youtube ¿Cuál crees que sería su favorito? Si Grace existiera Grace no tiene tiempo para estas cosas No tiene tiempo para estas cosas Tampoco creo que sea muy fan De mirar cosas de Youtube Pero si tuviera que ver algún vídeo Vería los relacionados con japonés Sí 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 Porque es que del resto No No sé Quizás los de lectura Los blackpups Bueno, eso sería Natalia Eso sería Natalia Pero Me encanta como hablamos así No, mi amiga Natalia La Nat, seguro Seguro Y le da like y todo Sí, sí Patry pensó en renunciar en algún momento Renunciar así como tal En plan ¿Paso? No Pero en plan Madre mía Otra vez esto O Dios Quiere que tenga todo corregido Para el viernes Y Trabajo hasta el jueves Me quedan 15 capítulos No voy a ser capaz Pues tampoco Ni mucho menos Ya lo sé Pero Yo tengo la Por ejemplo Para hoy Tenía la presión Y yo también tenía la presión De tener el manuscrito terminado Y no lo tenía O sea Claro De tenerlo todo corregido Y sabiendo que había estado Tres días fuera Y que no ¿Sabes? Ya, sí Eso sí No, o sea Renunciar No No Pero que No sé Hay presión y nervios y tal Claro Un poco ¿Alguna vez discutieron con Patry A causa de la novela? A ver No Discutir es que nunca nos hemos enfadado Ya, es verdad O sea Discutir no Pero De cosas de en plan No, Patry Pues que yo quiero meter esto Y ya Pues que no Es que esto no tiene sentido Claro Esto es eliminado Si tú ya lo has dicho Sí Cosas así, sí Pero no No, no No, no No las hemos discutido Y además, o sea Por mi parte ¿Por qué me iba a discutir yo Con la autora de la novela? ¿Sabes? Porque Pues si no estoy de acuerdo Bueno, no estoy de acuerdo Pero es tu novela O sea, no No A ver ¿Qué sientes cuando la escribes? Él es muy grande Mucho apoyo Oh, es que gracia Es chiquitica No, es grande A ver Eres chiquitica Este momento Ha sido como Siento romper tus sueños O sea, es que no se me ha olvidado nunca Ese momento En fin Siento romper tus sueños En fin Frase típica de Patry Sí Vale ¿Qué siento cuando la escribes? Mira Justo anoche Estaba leyéndome el libro de Likigai Y estaba hablando de una sensación Que es la sensación de fluir Cuando estás súper inmerso en una cosa Y te pierdes Y no estás pendiente de nada más Estás ahí disfrutándolo Pues esto O sea, es que de hecho El escribir es como mucho también A la hora de leer Que me meto tanto en la historia Que me lo Es que lo disfruto un montón Entonces es como Evasión total de todo Y es Me hace muy feliz No sé Qué guay Momento zen entonces Leti8781 Dice que ¿Cuándo la podrás leer? Principios de verano Don't worry Que os haré una spam increíble Cuando la tenga O sea que Tranqui Te ha saltado dos Pero no pasa nada Ay, me he saltado dos Esta y esta Ah, vale Ah, vale Que Zuzi No, no sé si pronuncia así Ni mucho menos Pero Me la has puesto así Que si tengo miedo ¿Tienes miedo? No No, no tengo O sea Tengo ganas de sacar O sea La ilusión Y la emoción Ganan al miedo A la inseguridad Que puede Oye, mira Yo he escrito un libro Si te gusta bien Si no te gusta Pues también ¿Sabes? En plan No soy escritora profesional O sea Es el Tercer libro que escribo Pero en plan Así en serio Es el primero Con el que me comprometo De estas maneras Me pongo en serio Trabajando así En plan Durante mucho tiempo O sea Estoy bastante orgullosa De como queda el libro Que tengo que mejorar Seguro Seguro y seguro Porque es que de una corrección a otra Veo como va cambiando la historia Y es muy heavy Sobre todo a la hora de expresarme En plan Palabras Y descripciones Y cosas así Aún hay cosas que tengo que mejorar Pero bueno Estamos aquí para aprender Exacto También pregunta Si se la vas a pasar Mientras lo leen los lectores beta No ¿No esperas a corregir de nuevo? Esto lo debo haber dicho raro alguna vez Porque primero van las correcciones O sea Primero se lo leen los correctores beta Corregiré lo que me digan los correctores beta Y una vez ya tenga todo esto corregido Y decente Irá para el corrector Ya está Una vez esté la versión final Pues ya esa es la que se corrige bien A ver Erika Bertea dice ¿Por qué la cazan? Es una novela de aventura Tipo el señor de los anillos No Aún no me he metido con el género fantástico Es mi siguiente proyecto literario Patricia agárrate Pero Yo Renuncio Yo una y no más Pero Bueno ya lo hemos dicho De lo que va Es acción y tal Pero ¿Por qué la cazan? Esto podemos decirlo ¿O qué? Creo que no No lo sé No lo sé Bueno Pero es que se están imaginando La cazan La cazan O caza ella Mmm Tanchan Siguiente pregunta Tres O sea que tres de macuina Que es el gato Sí Es el del gato Sí No está hablando mucho ¿En qué momento te has tronchado De que te duele al costado Y todo al escribir Grace? Recibio mitad No sé Es que ya no sabe más No No es en plan Un trozo concreto De la historia Sino son escenas Como por ejemplo Antes le he leído un trozo a Patrick Que no se había leído Ah sí Porque no estaba Obviamente Exacto Entonces O sea Hay partes que estoy escribiendo Y me estoy tronchando De la risa De decir Vale esto es que Me cuadra tanto Me está gustando tanto escribir Este todo Pues que encima tiene WhatsApp Es como Hay varios momentos así Y yo le lleno también Hay momentos que En los comentarios En vez de ponerle Pues esto cambian así Esto cambian Y luego boom ¿Sabes? Como Sí Súper disfrutando El momento súper guay O sea Sí Sí Hay momentos que son así Vale Angie Barra baja Del barra baja Desierto ¿Qué es lo más difícil Que has tenido que hacer Para lograrlo? Es que bien Porque a ver Primero de todo No he logrado nada aún Que no está terminado ¿Qué pasa? Tú no lo sabes Pero ya te lo digo yo Organizarlo Ah sí Sí Porque eso ha sido Muy jaleo Sí Realmente esta historia O sea Como la empecé con el nanoraimo Fue muy en plan Voy escribiendo sobre la marcha Me iba flipando Me iba Porque normalmente lo que hago yo Es tengo una idea Desarrollo esa idea Me hago un guión Me hago no sé qué Hago la trama primero Todo en plan esquema Y luego Ya tengo eso definido Cojo la chuleta Me siento Y empiezo a escribir Esta vez no Esta vez fue al revés Entonces por eso A Patricas se dio un infarto Cuando le dije Patricia La voy a volver a escribir de nuevo Que no la he vuelto a escribir de nuevo Que luego a Patricas Fue como Menos mal Sino que tuve que ordenar muchas cosas Cambiar muchas cosas En plan capítulos enteros Cortarlos Bueno mover cosas de sitio Si no realmente En plan ¿Cómo va a pasar esto? Esto ha sido quizás Lo más complicado Que te dice que son las 12 del mediodía Si esto ha pasado a las 6 de la mañana Es imposible que haya tiempo Y luego hay momentos para cuadrar Que han sido bastante dramas Pero Si quizás Esto es lo más La organización Si Pero básicamente por esto Porque empecé a escribir la historia Así del tirón Y luego Se fue De madre todo Y nos flipamos un poco con todo Y hay que Karen Cam 11 Me muero por saber si Grace es una criminal Quiero leerlo ya ¿Es Grace una criminal? Si Un poquitico Pero es buena gente Es una crack Grace es una crack Es que me encanta Mara 23 KJ ¿La plata es una mujer guay O es una tontita? Ojalá sea la primera ¿Qué? Super cool Es lo más Grace es muy Muy guay Pero tampoco se lo tiene muy guay No, no, no Se lo tiene que guay Pero no es una tontita No Para nada Para nada Es que Yo estoy In love con Grace Porque Si fuera una persona de carne y huevos Vamos Seríamos Uña y carne Yo creo que me llevaría súper bien con ella ¿Qué pasó? Yo no, tío ¿Tú no? ¿Por qué? Porque es una criminal ¿Sabes? O sea Bueno, yo sí me llevaría bien Quiero decir ¿Tú qué clase de amigos tienes? Yo no soy una criminal NutriPau.ga ¿Tu vida personal se ve Se llega a ver reflejada en la novela? No No Pero es lo que os digo Que más que en mi vida personal Hay aspectos Cosas que me gustan Cosas que Que sí que hay cosas que O a lo mejor que me han pasado a mí O lo que sea Que voy como incluyendo en la historia Pero porque me pegan en ese momento Pero así Sí, pero no se ve No es autobiográfica Ni nada Para nada Para nada Oh my god, no Mestre, barra, baja, cuadro ¿Habrá continuación de Cazanda Graves? A ver Hay posibilidad de que continúe Hay muchas opciones Así que Y la última CM20 Porcentajes de Acción Suspenso Romance Ficción Y misterio Para saber qué encontrar en el libro Vale Venga A ver Hace el porcentaje Espérate un momento Porque primero A ver Me lo voy a apuntar Misterio 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 Hay un Como mucho Hay un toquecillo De intriga Por lo que Pueda pasar Es que no No, misterio no Misterio no Acción Acción Romance Romance Es que vamos a hacer la cuenta ¿Qué más pone? Ficción Ficción A ver Es una novela de ficción No es en plan ciencia ficción O fantasía ¿Sabes? Vale Si es ficción Ciencia ficción Vamos a poner un cero Vale De Romance Vamos a poner un 15 15 20 Sí Sí Un 17 Venga Y el restricción Sí, no Porque tampoco hay Más géneros no hay ¿No? Mala Bueno, a ver En verdad Espérate Wait Me gusta cómo escribes El Wait ¿Qué? Suspenso A ver Es que Hay suspense Un segundo Porque hemos puesto 83 acción 17 romance Quiere decir que solo hay acción Y solo hay romance No, también hay cosas neutras ¿Qué son cosas neutras? Pues que no es acción De lucha directa ¿Sabes? Hay mucho en plan Estrat En plan Cuando van al gym No es acción No Claro Es en plan Y tampoco es romance Pues era eso la ficción Aquí nosotras que estamos trabajando En escribir una novela No tenemos ni zorra De que va la novela Pero porque nos están haciendo hacer números O sea A ver A ver Lifestyle Lifestyle Exacto Y travel también ¿Eh? Travel también Travel también hay un poquito de travel Y de health También hay un poquito Un poquito de health Muchos libros Studies también Sí Ojos por favor Bueno Pero que es básicamente Bueno vais a encontrar varias de las categorías del canal No hay bullet journal ni con Mary ¿No? Aunque No, no Pero no Es una historia de eso que trata la vida de pues Grace Su familia Sus amigos Su banda y tal Y veremos Y lo que pasa con los que no son sus amigos Pues ya está Chicos Y ya veremos Hay romance Hay pasados oscuros Muy oscuros En algunos casos Es en plan Nadie se lo espera Y es un plan Pues nada Ya estaríamos Estas serían todas las preguntitas que nos habéis dejado Esperamos que os haya gustado el vídeo Esperamos no haber hecho ningún spoiler Que seguramente sí Bueno ahora luego lo dictaré Y veré a ver Cómo va la cosa Y me dará pitidos por todos lados Pepepepepepe Sobre todo míos Tranquila Entonces Nada Que deciros eso Que la novela sigue un proceso Que os iré colgando vídeos Y os informaré de todo En todo momento Así que no os preocupéis Que no se os va a escapar No la vais a perder Porque No Vais a ser los primeros En enteraros de todo Y nada Que tengo Verás Tengo caminas Sí Así que nada Bueno Que esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Como siempre abajo en comentarios Podéis dejar recomendaciones Ideas para vídeos Sugerencias Lo que queráis Las preguntas Abajo Y nada Que ya está Sí Vamos a seguir currando y tal Exacto Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias.